Bienvenidos al canal del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo. En este canal encontraréis muchísimos vídeos donde se explica con todo lujo de detalles la agroecoterapia. También hay vídeos sobre la depresión tradicional china, sobre sus fundamentos y aplicaciones, como por ejemplo la agroecoterapia energética. Puesto que hay muchos vídeos, los hemos clasificado en listas de reproducción para que sea más sencillo encontrarlos. Os agradecemos vuestros comentarios, vuestras preguntas y sugerencias. Puesto que así de esta forma todos participamos en el canal. Es un canal de todos. Bienvenidos y gracias por vuestro interés en este canal.